Hoy en el canal vamos a hacer un trabajo de reubicación de una bomba. Vamos a quitar todo esto que ven, esta bomba que está adentro, y la vamos a pasar de este lado. Comenzamos. Para realizar la actividad vamos a necesitar de un taladro, maceta, steel son, llaves de presión, un flexómetro, cincel, broca, conectores cuerda interior, cuerda exterior, coples, tubo de PVC de 3 cuartos, pegamento o adhesivo, lija, tubos de cobre, yo tengo aquí varios de sobra, coples, codos, conectores cuerda interior, cuerda exterior, lo que es la boquilla para el gas, un tanque de gas butano, grasa para soldar, soldadura, este es teflón. Si lleguemos a utilizar otra herramienta o material que no se menciona en este momento, en el transcurso del video se mostrará. Continuamos. Voy a abrir la llave para sacarle todo el agua. Qué mala instalación está aquí. Tiene una manguera, tiene abrazaderas y un alambre que le está sirviendo de abrazadera. Bueno, vamos a corregir todo esto. Ok, ya está zafada la bomba por dentro, ahora vamos a zafarla por fuera. Vamos a limpiar un poco. Entre la bomba y el tubo que suministra el agua hay una tuerca que se llama tuerca unión, esa es la que tenemos que aflojar para sacar la bomba. Exactamente en la esquina va a quedar la bomba, pero está un poquito alta. Está muy alto el tubo que sale. Creo que ahí está excelente. Vamos a necesitar un cople y un codo. Ya tenemos el cople que es la primera pieza. Vamos a comenzar a unir, pero primero tenemos que lijar los extremos de los tubos. Ok, ya limpiamos y pulimos los tubos. Vamos a ponerle un poco de grasa, los vamos a presentar para empezar a soldar. Como saben, casi todo el material es de sobra. Son retrasas que me van quedando. Son retrasas que vancar. Son retrasas que van 아�haran a DavidMSM a la misma Ratat Girl. Son retrasas que van a por fuera. Muchas fellas. Somos dreamers. Son retrasas que van a violar. Ya alicamos el tubo Ahora le vamos a poner un conector Y lo vamos a soldar Ahora le vamos a poner un conector Cuerda interior Pero de PVC Ahora vamos a ponerle un pedazo de tubo y un codo Este es el pedazo de tubo Ya está pegado y el codo Aquí ya podemos determinar Cómo hacer el hoyo Qué distancia Ok, ya secó, vamos a hacer la perforación Ya tenemos el hoyo y el tubo atravesando Más o menos nos va a indicar Qué es la distancia que tenemos que cortar Del tubo que sobra Listo, ya tengo cortados Y presentados los tubos Me voy a disponer a soldar Ahora le voy a poner teflón Para poner su conector Hay que apretarlo perfectamente para pegarlo y evitar goteras Porque este va a quedar totalmente fijo Listo, quedó muy muy apretado Ya vamos a terminar Ya nada más vamos a poner el tubo Y listo Lo voy a presentar Ok, voy a empezar a pegar de este lado Ya está de este lado Vamos del otro lado Hay que cortar Vamos a terminar con el proceso Y acabar de pegar los tubos Pues listo, ya quedó Vamos a esperar a que seque Se está secando Ahora vamos a hacer la prueba final Que es echarla a andar Revisar que efectivamente prenda la bomba Y que no haya fugas Eso es súper importantísimo Pues bueno Voy a cruzar los dedos Ya se está oyendo que trabaja Listo, ya quedó Ya se está llenando perfectamente Los tinacos Pues listo Ya que no me quedan más que darles Mis últimas recomendaciones Traten de trabajar siempre en un lugar Que esté listo Que esté amplio Que tenga un tiempo Trabajen acompañados Haganlo cuando tengan tiempo Tómenlo como un hobby Y recuerden esto Pueden hacerlo en casa Gracias 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 Gracias